Seguramente en el ranking de reclamo de los rosarinos con respecto al servicio de transporte público está la frecuencia de los colectivos, tanto en horario diurno como así también nocturno, la carga de tarjetas en los diferentes puntos, el cambio de unidades. En sí, un mejor servicio de transporte público. Claro, Pablo Giselle, si hacemos una comparación directa con lo que ocurre, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, ya podemos hablar también de lo que es el costo propio del boleto y la falta de subsidios. Estos son los puntos importantes también que esgrimen por parte desde la municipalidad, como así también del gobierno de la provincia de Santa Fe. Esa diferencia que hay entre un boleto, lo que puede costar en Capital Federal, y lo que cuesta en el interior del país, vaya, si la semana próxima vamos a tener hasta ahora anunciadas medidas de fuerza. Pero claro, hoy hubo una reunión importante entre vecinales, la verdad, las más importantes de la ciudad de Rosario, con el Consejo Consultivo del Ente de la Movilidad. ¿Para qué? Para buscar soluciones. Para estos puntos, Pablo Giselle, que estamos nombrando, mejores frecuencias en diferentes horarios, mejores frecuencias, vaya, si faltan, en horario nocturno, los puntos de recarga. A veces se hace muy difícil en ciertos barrios recargar la tarjeta, la móvil y el otro de los puntos, atado a lo que manifestaban al inicio de este móvil, la seguridad. Coches y líneas que en ciertos horarios no ingresan a los barrios por esto que estamos nombrando. La propia inseguridad que puede sentir el chofer para ingresar, y esto repercute directamente en los vecinos. Vecinos, que estuvimos hablando hace algunos minutos, cuando finalizó esta reunión, reiteramos, en el Distrito Noreste, para tratar de buscar soluciones y, obviamente, mejorar todos estos puntos. Los vecinos expresan sus reclamos del tiempo de espera y del peligro de estar en la calle con el tema de la inseguridad, porque muchos de ellos por ahí son asaltados o tienen miedo, realmente, de estar esperando el transporte. Queremos que se termine con el estado de emergencia. Nosotros consideramos que no hay fundamento, ya la pandemia pasó, esto fue una ordenanza por una situación excepcional. Queremos que los recorridos vuelvan a lo que era la prepandemia. ¿Qué pasa con las frecuencias? No, hay demoras en los colectivos. Realmente hay barrios donde tienen una hora, 40 minutos de demora, que el día a día se te complica. Imagínate perder una hora de tu vida esperando el transporte para ir a trabajar, para ir a buscar a la escuela a tus hijos, es complicado. La falta de algunos coches, porque están faltando, ellos mismos reconocen que hay más de... Ellos dicen que unas 60 y pico de unidades, pero yo diría que hay más que faltan. Por ejemplo, por la avenida Francia, donde circula la línea Q, y la 127, la 127 viene a veces desbordada, y ahí en Francia y 27 no para porque viene llena. Porque la Q le sacan coches para pasárselos a la línea K, que tienen ya coches muy antiguos y que dejan de funcionar, y entonces los reemplazan con los de la línea Q. Horario nocturno es uno de los principales reclamos que tenemos. Hay barrios donde directamente los colectivos dejan de entrar a partir de las 9 de la noche. Es un punto fuerte del informe, junto con los puntos de recarga, que también es otro tema, que hay pocos. Pero bueno, ellos en la reunión nos explicaron que por una cuestión de técnica, digamos, no hay recursos para poner más puntos de recarga porque están a la espera de la transición a la SUBE. Entonces, bueno, la verdad que nosotros hacemos hincapié. En abril vino el secretario de Transporte, Juliano, a prometernos la SUBE. Dijo que ya tenía todo listo, hasta las máquinas compradas. Que eso yo creo que traería una gran solución para la gente, tener más puestos de recarga y la tarjeta SUBE que les traería más, digamos, tranquilidad a toda la gente de los barrios.